El IBEX 35 ha acariciado los 10.400 puntos. El selectivo ha cerrado con una subida del 0,39%, lo que le ha permitido situarse cerca de este nivel psicológico. Los grandes valores han sido quienes han impulsado al IBEX 35 a situarse cerca de esos 10.400 puntos. Repsol ha subido un 1% y Banco Santander más de un 0,5%. Sin embargo, ha sido Siemens Gamesa quien ha liderado los avances del selectivo con una subida de más del 3%, compensando así las malas sesiones que ha tenido durante los últimos meses. En la parte alta de la tabla le ha acompañado IAG, beneficiada por los problemas de Ryanair, que ha tenido que cancelar varios vuelos. Por otro lado, ArcelorMittal y Aena han sido los valores que peor comportamiento han tenido esta sesión. Por otro lado, Inditex será la protagonista este miércoles, ya que presenta sus resultados del primer semestre. Los analistas ya han avisado de que los resultados no serán tan buenos debido al cambio del euro y el dólar. La compañía textil ha subido esta sesión un 0,46%. Fuera del mercado bursátil, este martes ha comenzado la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, aunque no será hasta este miércoles cuando se conozcan las conclusiones. Wall Street sigue marcando máximos históricos jornada tras jornada y a estas horas cotiza con moderadas subidas. En el plano geopolítico, Corea del Norte a nivel internacional y Cataluña a nivel local siguen centrando todas las atenciones. En el primer caso, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha avisado de que si Corea del Norte sigue amenazando a Estados Unidos, al final tendrán que atacar al país. En el caso catalán, un informe de Credit Suisse alerta que la tensión entre la comunidad y el Estado seguirá aumentando. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias. 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 Gracias.